Hola que tal muchachos, saludos, bienvenidos a una lección más o otra lección de nuestro módulo planteando nuestro proyecto o elaborando nuestro proyecto ya hemos llevado a cabo algunos pasos como son identificación de ideas, ya planteamos nuestras ideas identificamos necesidades y problemas para luego después darle a describir nuestro proyecto hemos descrito nuestro proyecto, hemos delimitado nuestro problema, hemos redactado nuestra justificación, la justificación valga la redundancia es el por qué estamos llevando a cabo ese proyecto o el el fin del proyecto, verdad bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de algo muy importante que tenemos que llevar a cabo para plantearnos proyectos si no tenemos esto bien definido probablemente no tengamos éxito a la hora de llevar a cabo un proyecto y es que estamos hablando acerca de los objetivos, tenemos que definir los objetivos que son los objetivos, que que tipo de objetivos existen y por qué es importante plantear objetivos bien, se dice que el objetivo son los logros que nosotros queremos conseguir con la ejecución de alguna acción previamente planificada en este caso nuestro proyecto constituye la referencia principal y dan coherencia al plan de acción si no tenemos un objetivo bien planteado bien definido probablemente no sabemos para dónde vamos y no vamos a llegar a ningún punto verdad es importante plantearnos las metas verdad, muchos dicen por ahí las metas también que deben tener los objetivos para que sean alcanzables o para que sean que tengan un sentido deben ser claros con un lenguaje comprensible deben ser concretos si es una cosa o es otra estar claro de lo que se está hablando ser realistas que sean factibles en lo que queremos alcanzar y no ambiguos verdad, algo que no estemos seguros si vamos a alcanzar pertinentes que debe tener una relación lógica con el plan o el proyecto o el tema en que se está investigando o el proyecto o el problema al cual le queremos dar respuesta o resolver y evaluables que nosotros los podamos ver al final y preguntarnos si lo llevamos a cabo si se cumplió o no se cumplió el objetivo verdad entonces estas palabras son importantes nuestros objetivos deben ser claros concretos realistas pertinentes y evaluables algo muy importante también que a la hora de formular objetivos es conveniente utilizar qué cosas esto que está aquí muy importante utilizar verbos verbos activos que permitan que permitan su posterior medida por ejemplo incrementar reducir listar identificar diseñar reparar instalar etcétera sin embargo hay verbos que no podemos utilizar estos verbos no pueden ser medidos tenemos que evitar este tipo de verbos como sentir comprender creer ser capaz intentar difícilmente son evaluables verdad algo que no podemos ver y no podemos medir ahora bien hablé continuamos hablando de objetivos y hablamos de que también los objetivos los podemos dividir o hablar de que existen objetivos generales cuáles son los objetivos generales los objetivos generales son aquello global es nuestro propósito aquello que queremos conseguir al final de nuestro plan o nuestra investigación o o nuestro proyecto verdad son los fines últimos que se pretenden conseguir son los fines últimos que se pretenden conseguir verdad y están directamente relacionados con los factores de riesgo o las causas asociadas al problema necesidad es importante resaltar que los objetivos generales nunca pueden estar centrados en la actividad del proyecto o sea aquello que es aquello que es específico por ejemplo mi objetivo general puede ser al final del año dentro de ese lapso de tiempo yo voy a llevar a cabo un sinnúmero de actividades para poder llevar a cabo mi meta final que es el objetivo general por ejemplo vamos a ver estos ejemplos de objetivos mal formulados que están aquí dice realizar la compra de productos frescos para la elaboración de platos utilizar las máquinas herramientas para la elaboración de piezas incrementar el número de casos atendidos aumentar el número de trabajadores realizar visita a domicilio etcétera en fin nuestro objetivo general es aquello aquel fin que yo voy a lograr al final de todo verdad es lo global también existen objetivos específicos que son más concretos y permiten conseguir con el objetivo general o sea con los objetivos específicos yo voy a poder llegar al objetivo general estos si dan paso a los grupos de actividades a diferencia de los objetivos generales verdad es decir que dentro de los objetivos generales van a haber un sinnúmero de actividades que voy a llevar a cabo eso es lo específico son los logros más concretos que los objetivos generales verdad identifican de forma más precisa aquello que se pretende alcanzar con ejecución es importante recalcar que los objetivos específicos deben estar necesariamente relacionados con un objetivo general yo no puedo plantearme un objetivo general si en los objetivos específicos voy a salir hablando de otra cosa verdad todo tiene que ir anclado al objetivo general por ejemplo un objetivo muy general sería reducir la contaminación en mi ciudad reducir la contaminación ambiental en mi ciudad ese es un objetivo muy general verdad como voy a llevar a cabo ese objetivo como voy a a darle salida a ese objetivo a través de los objetivos específicos que tengo que hacer uno plantar árboles ya es algo más específico dos a elaborar o crear campañas de concientización etcétera verdad y ahí van saliendo las actividades que van a dar salida a mi objetivo general pero siempre enfocado en mi objetivo general verdad objetivo general reducir la contaminación en mi ciudad objetivo específico sería plantar árboles con el fin de reducir la contaminación en mi ciudad crear campañas de concientización para reducir etcétera 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 todo va en pro del objetivo general como decíamos es importante que los objetivos comiencen con un comiencen con un verbo a la hora de redactar a la hora de formular los objetivos debemos utilizar verbos vamos a ver los verbos también se clasifican en niveles de conocimiento de comprensión aplicación análisis síntesis y evaluación ahí ustedes pueden leerlos examinarlos y analizarlos que va a depender de lo que yo quiero alcanzar al final verdad si nuestro objetivo es de conocimiento lo que podemos utilizar es definir identificar recoger examinar si es de comprensión describir interpretar explicar comparar si es de aplicación aplicar completar mostrar demostrar si es de análisis analizar separar contrastar categorizar si es de síntesis crear sintetizar desarrollar preparar integrar y si es de evaluación evaluar valorar concluir establecer bien en la siguiente gráfica resumimos todo lo que hemos hablado hoy verdad que es importante plantearnos objetivos y que es un objetivo es el fin que queremos lograr es el fin que tenemos que queremos obtener en nuestro proyecto verdad es lo global aquello que a lo que quiero llegar todo esto dentro de eso objetivo ese objetivo general están los objetivos específicos que le van a dar salida a mi objetivo general objetivo general no se enfoca en actividades verdad objetivo específico si están centrados en las diferentes actividades que voy a llevar a cabo para darle salida a esto y así poder concluir o llegar a mi meta en resumen esto es todo lo relacionado a objetivos bien vamos a llegar hasta aquí espero que el tema haya sido comprensible y nos vemos en la próxima gracias